Ella llamada la cumbia Yo la llego a colombiana El guapo era el zapateador Iba de allá de Tijuana A jugar una carrera En Colombia lo retaba En aquella gran carrera El prestigio se jugaban Dos carteles, sus fortunas A las bestias apostaban El zapateador y la cumbia En Medellín se enfrentaban Van cinco grandes de verdes Y con jefe colombiano Van esos y otros siete Le contesto el mexicano Aquí también hay billetes Pa' costarle a mi caballo Y esta es la trayectoria de tierra caliente Y puro Michoacán Canto una cuarenta y cinco Y aquellas bestias corrieron Hoy grabado en mi memoria Todo el silbido del viento Y aquel cabresto llegaba El zapateado perdiendo El mexicano les dijo A mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo Treinta millones de verdes Con ellos también mi vida Se las apuesto si quieres Vino la cumbia Tijuana Pero ahora sí enseño el cobre Y de los doce ganados Hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartel Por poco hoy lo deja pobre ¡Suscríbete al canal!